Una voz que se oye la noche te dirá que existe un centro, una razón. Debes creer que las verdades que se ocultan tu corazón las puede entrever que todo existe para un gran amor despedido de la vida ni la llama que lo alienta en ti está debes creer una luz que brille en la noche te enseñará que hay un camino por andar sin final que nada puede terminar sin que al acabar se vuelve a empezar que es otro rostro que hay un hombre cerrado El alma del mundo En su corazón En su corazón En su corazón